Aventureras, aventureros, hoy vamos a hablar sobre una auténtica bestia. Es que voy a aprovechar este stream de Ega a muerte, ¿vale? Que me ha costado lo suyo y hay que sacarle provecho. ¿Qué pasa, Oyerbu? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues que siga bien, Oyer. Que por cierto, creo que me voy a apuntar a eso que quieres hacer por los Pirineos. Porque eso sí que también es de una auténtica bestia. ¡Ruizabe! ¡Buenas noches, Ruizabe! Hostia, no veas, eh. Si quieres voy a sacar provecho a esta intro que me he metido aquí, eh. Vamos a dejarnos de intro, que ya sé que mola mucho, pero... Es que el análisis que quiero hacer hoy es muy interesante y además tiene sentido. Porque también ha sido un poco parte de la influencia de este canal. Básicamente también me ha influenciado y es bastante interesante. Aunque en su caso solo tiene un vídeo, que es el del GR11. Tiene distintos vídeos más que son chulos. He visto algo por encima. Si eso, quizás veremos alguno más. Vamos a analizar a Nico Montañitas. Porque realmente Nico Montañitas, cuando yo estaba mirando todo esto del GR11, que había pasado a... Yo también le conozco. Es que es un grande. Pues en definición, lo que quiero explicar es que cuando yo empecé a buscar información sobre el GR11, que estaba viendo los vídeos de Aninani Wei, que me estaban inspirando para hacer el GR11, lo típico, ¿no? Que hacemos todos. Ponemos en YouTube GR11 y empezamos a buscar cosas. O Transpiring Icon, empezamos a preguntarle cosas a YouTube. Hasta que nos muestra algún vídeo que nos gusta, ¿no? Y exactamente lo que dice es, oye, Erbu, obviamente cuando me salió el vídeo de Nico Montañitas, que lo hizo en 25 días, pues obviamente me llamó muchísimo la atención y me vi el vídeo. Claro, aquí está la cosa. Él me inspiró, por decirlo de alguna manera, Nico Montañitas me inspiró, de que el senderismo de larga distancia como si fuera un deporte, ¿vale? Es decir, yo obviamente cuando voy a hacer senderismo de larga distancia lo hago más en plan aventura, en ir a vivir una aventura. Por esa razón me importa un pepino perderme, por esa razón me importa un pepino pasar hambre y un montón de cosas. Voy a vivir una aventura. De hecho, comparto muchísimo más la filosofía de Aninani Wei o incluso la de Romina o la de Pau Calado, que también es más de ir tranquilo por la montaña, de no tener prisa en acabar. Y no es que tengamos prisa en acabar ninguno de nosotros. Pero Nico Montañitas me gustó muchísimo, que hizo la Transpirinaica como un reto. O como un reto. Bueno, en verdad era como una celebración. Ahora lo veremos, no nos vayamos a adelantar demasiado. Pero hacer la Transpirinaica en 25 días realmente es una auténtica proeza. Es algo que merece un previo entreno, una previa preparación. Y obviamente no perderse. Si lo fuese a hacer yo contándola de veces que me pierdo, pues seguramente serían más de 25 días o no. Pero no vayamos a hacer spoiler. Hay que tener presente que no es lo mismo el GR10 por kilómetros. El GR10 francés, o sea, la Transpirinaica por la parte francesa, tiene 882 kilómetros. La HRP, te lo puedo mirar. Bueno, es que la HRP tiene diferentes caminos, pero está en unos 750 kilómetros. Y el GR11, según Nico Montañitas, porque me he visto al principio de su vídeo antes de empezar a comentarlo. Y 815 kilómetros. Claro, como podéis comprobar, el camino más corto para cruzar los Pirineos es la HRP. No es el GR11. Por tanto, si dividimos los 815 entre 25 días, nos sale 32 kilómetros y medio cada día para poder hacer la Transpirinaica en 25 días. Cosa que realmente tiene un nivel deportivo muy elevado, porque 32 kilómetros diarios por los Pirineos es muchísimo. Y hacerlo un día no hay problema, pero hacerlo varios días, pues día tras día, día tras día, pues ya se va sumando. Pero en fin, no me voy a enrollar mucho más. ¿Y cuántos de aquí conocen entonces a Nico Montañitas? Y si alguien no le conoce por aquí, pues mira, por aquí os dejo su canal de YouTube, que os animo a que una vez hayáis visto lo que es este análisis. Os animo encarecidamente a que vayáis a suscribiros a su canal. Está subiendo cosas, de hecho el último vídeo no me lo he visto, lo que pasa que estoy enfocando aún un poco esto a GR11 Transpirinaica y cómo evolucioné yo para hacer senderismo de largo recorrido. Por tanto, no vamos a ver el último vídeo que es del Pico Lenin, ¿vale? Creo que el Pico Lenin es un 7000, o sea, es un señor pico. Pero bueno, podéis ir a ver su canal, su último vídeo, que me lo he visto por encima y brutal, ¿vale? Así que aquí os he dejado su canal y sobre todo, y lo voy a decir en todos los directos, os animo a que me ayudéis a la búsqueda de canales interesantes, ya sea sobre senderismo de largo recorrido, ya sea sobre aventuras, sobre alpinismo, montañismo, cualquier cosa interesante relacionada al ámbito de lo que es la comunidad de aventureras y aventureros. Así que cualquier persona que conozca algún canal que quiera que lo analice, algún vídeo interesante, pues por aquí os dejo un email, ¿vale? Un email que es análisis arroba elidelpirineo.com, que por cierto, ya me habéis estado enviando cosas y se ha repetido un nombre. Lo voy a decir, ¿vale? Porque es muy obvio que queráis que analice a ese canal. Y me habéis recomendado el canal de los viajes de Walliver, lo que es la última aventura, bueno, la última aventura, la última aventura es una que se cruzó Europa en bici y ahora está haciendo Europa en autostop, pero una aventura que hizo por los Himalayas. Y además es que tiene sentido que lo quiera hacer, sobre todo por ser senderismo de larga distancia en la alta montaña, la muy alta montaña, pero es que además tiene sentido porque yo también voy detrás de ese camino. Pero bueno, no es el caso de hoy que vamos a analizar la auténtica bestia de los Pirineos. Uy, que he perdido el audio. Aquí está. Vale, así que si todos estáis de acuerdo, si todos me dais el ok, pues vamos a empezar. Hola, chavales. Estamos en Onda Rivia, el País Vasco, en el Cabo de Iger, y estoy preparado para hacer una de las buenas, para celebrar que llevo 15 años en esto de la montaña. Empecé en el año 2000 con mi amigo Max. Qué manera más bonita de querer celebrar tu aniversario como aventurero, como montañero, que irse a cruzar los Pirineos. O sea, realmente eso me parece maravilloso. Creo que yo algún día debería hacer lo mismo en alguna fecha que considere, pues, épica o por alguna razón hacer algún tipo de celebración. Mariano y compañía, cuatro días de Aiguastón. Hostia, qué equipación con su palito. Que cómo han cambiado. O sea, mi padre lo dice mucho y es que el material ha cambiado mucho, más desde su época hasta la nuestra. Pero incluso, tanto para Nico Montañitas como para mí, incluso hemos podido ver parte de la evolución del material. Inolvidable que me marcó hasta ahora. Es algo que me ha hecho cada fin de semana salir a montaña y disfrutarlo y gozarlo. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? 15 años de alpinismo. Pues vamos a hacerle el GR11, la Transpirinaica, que es cruzar los Pirineos de punta a punta, de mar a mar. Del mar Cantábrico, del Cabo de Iger, nos vamos a ir al Cap de Creus, en Cataluña. Bueno, sigo y lo sigo repitiendo. Me encanta esta forma de celebrar tu aniversario como montañero. Me parece, pero fabulosa. Y además, me parece muy auténtica. Es decir, nosotros lo que tenemos más cerca aquí son los Pirineos. Ni tan siquiera tenemos las rocosas. Bueno, los Alpes, en 8 o 10 horitas, pues muchos de nosotros podemos llegar. Pero sigue estando en otro país. Bueno, los Andes están lejos, los Himalayas están lejos. O sea, qué mejor manera de celebrar tu aniversario como alpinista, como dice él, que cruzarse los Pirineos. O sea, auténtico. Son 815 kilómetros y unos 50.000 metros de desnivel positivo y unos 50.000 de bajada. O sea, como puedes ver, el GR11 tiene lo que se podría traducir en Everest. Porque cuando hablé con Romy le pregunté cuánto desnivel acumulado había en la PCT y me dijo como hacer 16 Everest o algo así, no me acuerdo. O sea, 50.000 metros positivos como hacer unos 12 Everest. Es muchísimo, ¿eh? O sea, es una auténtica burrada. O sea, para que puedas ver que lo pequeño, o sea, los 800 kilómetros, pequeño no es. Pero para que entendáis que los Pirineos es bastante comprimido, pero muy, muy abrupto. El reto en sí no es hacerlo, que sí que lo es. Y además es que no vengo preparado. El reto es, bueno, es un reto espiritual, emocional. Es la aventura de estar solo, dormir en el campo y arreglarme nada yo solo. Llevo un cargador solar, tienda de campaña, ropa y poco más. En definición, que sabemos que aparte que lo va a hacer como un reto, lo va a hacer en autosuficiencia. Y como nos dice, no tiene un equipo muy técnico, por lo que nos está explicando aquí. O sea, que con esto también quiero aclarar que no hace falta que tengas el mejor material del mundo para hacer estas cosas. Aunque sí que es cierto que detenerlo ayuda, porque no es lo mismo llevar una tienda de dos kilos, porque me ha salido barata, a una de un kilo. Pero bueno, quizás me ha costado un dinerito. Lavarme donde pille, ríos, lagos y comer también donde pille. Lógicamente no voy a cazar ardillas. Así que nada, ahora os cuento, ¿vale? Vamos allá. Primer día, 36 kilómetros. Segundo, 72. Va full, ¿eh? Buah, sí, ya va por Zuriza. En cuatro días ya va por Zuriza el tío. Es que la cantidad de kilómetros que se ven aquí puede parecer a uno poco, pero es que hay que tener en cuenta que, vale, yo un día puedo salir y caminar 50 kilómetros. O en este caso que está caminando unos 30 y pico, son asumibles. Pero al día siguiente voy a volver a caminar esos kilómetros. Y al siguiente lo mismo. A esto, aparte que se le están sumando el peso de los días, piensa que estás durmiendo de forma libre. Es decir, lo más seguro que has dormido en un suelo quizás no muy llano. Quizás había una piedra debajo de tu colchoneta. Quizás la alimentación también ha sido un poco escasa o no ha sido como a ti te gustaría, un plato potente. Ya que es básicamente lo que has podido cargar en tu mochila siempre y cuando ni se vaya a echar a perder por comida que guarda en la nevera. O porque sea comida pues que es ligera y digamos no es contundente para tener mucha energía. Es decir, que en 7 días hayas hecho... Claro, lo está tapando mi cara. Que en 7 días se haya hecho 228 kilómetros es realmente una auténtica burrada. Es que en 14 días... es que en 14 días vale es que lo va tapando mi cara en 14 días ya está en el valle de ordesa es decir hostia pues aquí dice mucho porque si en 14 días estás en el valle de ordesa quiere decir que nico montañitas tuvo que tener una adaptación es decir los primeros días es posible que no andase tanto porque en 10 días desde el valle de ordesa hasta hasta el propio faro de del cap de creus es una burrada es muchísimo aquí hace como una especie de de imágenes imágenes cinematográficas a las malas que lo tapa mi cara o bueno quizás mejor así vayáis viendo los kilómetros cada vez que cambian es un día más lleva 24 días 25 días y ya bueno ya ves ya ves mal en 25 días 815 kilómetros aquí nos hace un spoiler que lo ha conseguido pero creo que ahora se empieza a explicar la historia que no entro pavo o sea ni yo ni la mochila fijaros como estoy hostia mira que tiendecita que lleva es la si no me equivoco esta es la ferrina o sintes si es ferrino hostia que momentito que hará vale hostia pues una tienda de 830 gramos o sea creo que ha ido creo que nico montañitas posiblemente y es bastante obvio que para hacerlo en 25 días el peso te ha tenido que preocupar un poquito pero 830 gramos de tiendas está cojonudo pero claro ahora nos va a explicar un pequeño problema dentro pavo o sea ni yo ni la mochila que fijaros como estoy y suerte tengo del techo que un poquitín alto aquí en este trono si no es que mirar rozando ya y aquí tenéis la mochila que no hay manera que no que estoy rozando ya la puta mochila y ahora mirad lo peor dos pieses mira que no puedo moverlo es que no puedo estoy justísimo no puedo cuando yo empecé a buscar tiendas de campaña y tal me suena que cuando estuve viendo el vídeo este de aquí dije la síntesis no me la pillo y creo que fue el detonante para acabar pillando lo que fue la ferrino lighten me pillé la de dos cosa que a día de hoy no recomendaría no me recomendaría a mí mismo salir con una ferrino lighten para dos personas y que es verdad que ir con la de dos pues que pollo muy ancho dentro de la tienda de campaña puedo tener mis cosas amontonadas aquí lo más tranquilamente posibles pero creo que con la ferrino lighten para uno tendría más que de sobras son 300 gramos de diferencia yo sé que se nos puede pasar por la cabeza ostras que de 300 gramos de diferencia tampoco me soluciona mucho aunque bueno créeme que sí que soluciona no si tuviese que volver atrás me pillaría la de uno que estoy convencido de que aunque quepa un poco bueno de hecho cuando me fui a la hrp zona de los 3000 la tienda que me llevo es más pequeña que la ferrino lighten 1 y que habían todas mis cosas dentro eso sí estaba yo pues amontonaba ahí pero dormía igualmente la mar de gusto así que creo que con la de uno me iría suficiente y esos 300 gramos que me ahorro son 300 gramos que no llevo o lo invierto para otra cosa que si quiera llevar 10 días ya 10 días de sufrimiento 10 días con ampollas en los dedos meñiques del pie tengo como sandías hasta los cojones me claro si en 10 días te habías hecho 400 kilómetros no me extraña no valen para nada la salomón muy bien y aguanta mucho los cojones esos son para pies de bailarina para mariquitas pídate unas aleva unas esportiva unas boreal o la marca que usa pau calado que bueno él está súper contento pero las salomones están más pensada para atletas no para no para senderistas tengo pies de hobbits cago en la puta a cada paso me está doliendo horrores a cagar ves ordesa monteperdido 305 kilómetros bueno ahora yo los kilometrajes no me acuerdo mucho no me he preparado un mapa del gr11 para ir comparándolo pero bueno es un poco menos de la mitad de hecho cuando llegas a lo que es la zona de ordesa tienes un par de valles más que llegas a venas que venas que no entras pero te puedes desviar a venas que pero bueno esa zona de ahí se considera o saben es que se considera más o menos lo que es la mitad del gr11 o sea que en diez días haber llegado ahí es una auténtica animalada una tormenta de cojones con mucho viento muy clásico de los pirineos pillar tormentas no sé a qué fechas se fue nico montañitas no sé si lo comenta no sé si lo dice por aquí no dice la fecha bueno el vídeo está subido en un noviembre dudo que haya sido un noviembre por por lo que puedo apreciar aquí según los vídeos es muy clásico que por las tardes empieza a llover o en algún collado se retenga alguna pequeña tormenta y bueno por pequeñas no suelen ser pequeñas porque digamos se juntan a veces lo que es el calor y el frío y bueno te suele caer un auténtico un auténtico tormentón como estamos viendo aquí tengo que irme de aquí ya entre frío y calor pues no suele caer granizo el miedo que tengo es que se me lleguen esas nubes muy clásico muy clásico ver que vienen las nubes por debajo y te preocupa de hostia vienen esas nubes lo natural que se le vea ni con montañitas de estamos a 2600 metros está cayendo la de cristo aquí pero bueno mira si os fijáis bien aquí ahora mismo ni con montañitas lo veo en una situación un poco delicada delicada tampoco diría tanto como delicada pero está en una situación que sería fácil perder los nervios o perder el control sin embargo podéis ver que está bastante relajado bastante tranquilo y es precisamente lo que os suelo comentar bastante el factor psicológico el saber mantener la calma la zona más salvaje del pirineo aragonés en el monte perdido si ahora me quedan mil metros de bajada la ruta de hoy es de 30 kilómetros dos mil y pico metros de subida y dos mil y pico de bajada una auténtica barbaridad con un terreno muy técnico hostias claro que va a bajar el collado de añisco ahora mismo porque reconozco reconozco esto va a bajar el collado de añisco con este tormentón lo que os decía una auténtica bestia de los pirineos ahora queda lo peor porque fijaros que bajada si si el collado de añisco muy peligrosa muchísimo de hecho si en alguna ocasión vais a hacer el gr11 y no tenéis quizás un nivel muy técnico o aunque tengáis un nivel técnico no es para nada recomendable bajar por ahí con tormentas así porque el collado de añisco es un punto negro del pirineo de hecho senderistas haciendo el gr11 en varias ocasiones se han matado allí más de un senderista así que no recomendaría en absoluto meteros por ahí con esa tormenta ahora bien has llegado allí hay esa tormenta y no puedes hacer nada lo único que te recomendaría hacer es mantener la calma respirar hondo y bajar tranquilo no tengas prisa da igual a que esté cayendo no tengas prisa porque hay tramos un tanto delicados y no sé si esperarme un poco o seguir no sé si os podéis fijar pero abajo el río se ha desbordado el problema es que los caminos con agua se convierten en auténticos ríos hoy es el día después de la tormenta y lo pasé muy mal ayer fue fue increíble 30 kilómetros muchísimo desnivel muy técnico y pasando solo por una tormenta por ese sitio exacto por el que tuve que pasar lo pasé realmente mal fue muy duro físicamente pero sobre todo de coco toma que bien lo ha dicho sobre todo de coco el factor psicológico sé que os doy mucho la lata con esto pero es que pensarlo y tenerlo súper claro cuando vayáis a hacer ya sea subir una montaña no hace falta que sea senderismo de largo recorrido ya puede ser subir una montaña un simple paseo de domingo por la montaña puede que o puede que se dé el caso puede que no de que el tiempo se tuerza o algo se tuerza y empieces a vivir un episodio delicado complicado como lo quieras decir así que es muy importante como lo ha dicho él de coco o como digo yo el factor psicológico saber mantener la calma tuve que pasar por sitios peligros tuve que agarrarme con las manos en roca mojada con mochila de 20 kilos y lo pasé realmente mal pero mirar a ver cuando grabé estaba allí estaba en este cuello tuve que bajar por todo esto aquí realmente en la imagen no se aprecia hostia nico si bajaste por ahí te equivocaste este camino vale porque el collado añiclo más o menos va bajando va bajando y te vas metiendo por aquí si bajaste por aquí no sé por dónde bajarte pero hay muchísimo desnivel muchísimo es una pared vertical pero mirad qué paisaje brutal es un sitio espectacular vamos a 2400 metros es una jornada como siempre 30 kilómetros 2000 y pico ha subido pero hoy he encontrado algo bueno y es mi pequeño hotel una cabañita hostia hasta cabañita tío pero que ha limpiado por cierto que estaba llena de mierda ole bravo lo que acaba de decir vale de que ha limpiado la cabañita bravo porque es muy común llegar a estos lugares y están hechas una auténtica porquería porque por dejadez yo por lo general no suelo hacer uso de estas instalaciones salvo lo necesite o lo requiera pero en muchas ocasiones llego ahí está hecho una porquería de gente que deja cosas por allí no la luego no las tira o se sube la lata de cerveza o la lata de coca-cola y se la bebe pero la lata la deja allí o sea que a veces me parece que no se cuidan los refugios o sea muy grande nico montañitas lo que acaba de decir de que ha limpiado un poco la cabañita que por cierto ahí me pare yo con pau calado y es una auténtica pocilga no sé si va a pasar la noche allí pero es una auténtica pocilga una casita modesta pero me he hecho un banquito para sentarme me gusta la naturalidad esta sensación o sea esta sensación de llegar a un sitio no ver nada no encontrar ninguna marca la conozco muy bien y es una sensación bastante peliaguda vamos a decir de la que no te gustaría verte porque es muy fácil desorientarse y no solamente que es fácil desorientarse porque llega un momento que al menos yo desorientarse desorientarse no es la palabra correcta ya que más o menos sé cuál es el camino del que vengo pero a dónde voy es la pregunta no es lo que es lo hace un poco peliagudo encontrarse en esa situación tuve la suerte de cuando me pasó esto fue en navarra creo que a él le está pasando esto en cataluña y en navarra a diferencia de cataluña que es como la otra cara de la moneda en navarra el camino del gr11 está muy pero que muy bien señalizado y yo cuando me vi en una situación como esta pues llena de de niebla que no se veía nada pues tuve la suerte de que como estaba en navarra muy bien señalizado pues no me pude desorientar y no perdía el camino pim pim iba tirando pero que te pase esto en cataluña en según qué parte de cataluña que las marcas de los gr están bastante inexistentes puede ser un poco chocante un poco jodido realmente yo hice la queja las federaciones pero bueno parece ser que sigue todo igual aunque bueno este año no he ido a recorrer bueno este año recorrí los pirineos hasta andorra pero hasta andorra está bien incluso mira los problemas del gr11 de las señales inexistentes empiezan a suceder después de lo que es la valle de nuria después de lo que es el valle de nuria ya cuando llegas a mollo a partir de allí cada vez peor cada vez peor pum pum y cada vez más inexistente y bueno yo he llegado a enfadarme de de dónde coño está el camino casi por mucho que siga el gps no encuentro camino ni nada si hay algún clamo qué sitio más espectacular el refugio de vallao aquí se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas incluso no sólo mías o sea refugio mítico de los pirineos un refugio y fijaos está de puta madre y gratis está de puta madre como dice él y gratis como también nos comenta y creo que tiene hasta luz al menos la última vez que dormí allí había al parecer a veces va a veces no va y es un refugio top de los pirineos y mira mira os voy a hacer un pequeño story time veis la estantería está de aquí no vale pues os voy a hacer una story time y sobre lo que pasó en mi romántica travesía de los pirineos y fue el motivo o la razón por la cual conocí a una gran amiga mía una amiga del país vasco de euskal herria que se llama ana y fue por una tontería que hice allí es decir aquí el tema está en que yo acababa de bajar de la pica de stats y bajé hasta refugio de bai ferrera y empecé a subir para llegar al refugio de vallao que era donde yo pensaba pasar la noche obviamente que conozco bastante el pirineo sé perfectamente que si quieres dormir en el refugio de vallao lo que te interesa es llegar cuanto antes mejor porque es un refugio que se llena así que es fácil que si llegas a las 8 de la noche pues el refugio esté lleno y yo más o menos por horas más o menos iba a llegar a las 8 de la noche el tema está en que yo iba hasta el refugio de vallao pero no iba con la intención de dormir dentro del refugio yo quería dormir por los alrededores del refugio de vallao pero quería llegar hasta vallao por una simple razón y es que mi romántica travesía de los pirineos no gestioné nada bien lo que fue la comida la alimentación y llegó un momento en que ya estaba hasta los mismos santos huevos de comer sopa vale y cuando pasaba por los refugios entraba a los refugios para ver si habían dejado alguna latita algún sobre de comida que bueno fuera a hacerme una cena más apetecible el tema es que cuando llegué al refugio de vallao había una chica apoyada a la puerta de este refugio y yo subí por las escaleras y cuando empecé a entrar por el refugio la chica que es ana la mi amiga de euskal herría me dijo el refugio está lleno no es sitio para ti y le dije no no yo no vengo a dormir en el refugio yo vengo a ver si hay comida aquí en las tonterías para comenzar a lo que pues por alguna razón esa chica pues le hizo gracia la tontería que yo dije de que no iba a dormir el refugio yo estaba entrando refugio para buscar comida y esa chica pues yo vi que no había nada de mi interés me marché y esa chica pues se quedó con mi cara y se ve que me empezó a llamar el george de los pirineos george de los pirineos vale no lo sé y se ve que iba hablando que se había encontrado un loco por ahí que se estaba cruzando el gr11 que era que era yo que como no nos habíamos presentado pues me apodaba el george de los pirineos o sea casi acierta con mi nombre el tema está en que bueno más adelante nos encontremos en albaña y fue gracioso pues saber que desde bayao hasta albaña pues esta chica pues al parecer hablaba sobre george de los pirineos como el hambriento pirinaico que buscaba comida por las estanterías de los refugios nada que resulta que ha sido vamos el camino más duro que he hecho hasta ahora llevo 42 kilómetros 42 kilómetros se dice poco lo peor de todo ha sido eso o sea caminos que no se veían mal señalizados todo lleno de árboles caídos o sea horroroso 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 físicamente estoy destrozado pero de cabeza y nada ves lo lo ha vuelto a comentar que las señales están casi inexistentes porque lo que pasa es que o bien arreglan el bosque y después no repintan las señales o ha habido pues algún tipo de catástrofe natural y las señales se van perdiendo pero la cuestión es que la federación de cataluña no parece ser que tiene muy bien señalizado el gr11 y eso pues es un problema sobre todo las primeras veces sobre todo las primeras veces que yo fui a hacer el gr11 allí me encontré con un gran problemón y por suerte se orientarme y bueno y no tuve el problema que podría tener quizás una persona que no se supiera orientarse porque es que el tramo final del gr11 sobre todo a partir de pucherdá claro ya bueno en pucherdá claro ya te diriges hacia lo que es la baile de nuria que bueno que entre andorra y pucherdá en mi romántica travesía de los pirineos me lié también eh también me lié pero bueno solo que al final cogí otro camino mucho más largo digo voy a alargarlo un poco y me vengo aquí un camping al lado de pucherdá pues llego aquí al camping y me dice que pasar la noche son las seis de la tarde por cierto sería dormir una escenada 35 euros pero que está hecha la parcela hijo mío pues que le den por el culo a veces se pasan un poco con los precios realmente porque 35 euros para dormir en el suelo cuando estás viendo que lo único que voy a hacer es dormir que no voy a hacer ni tan siquiera turismo por la zona de quizás puedes darme un rincón más barato que me da igual ni tú ni nadie va a pagar 35 euros realmente en un camping cuando que es lo que acaba de decir que no sé si ha dicho que llega a las 6 de la tarde y se va a levantar pronto es decir básicamente 35 euros por qué por yo entiendo que las cosas tienen un coste pero estamos hablando de que nico montañita entre que llega no llega plantará la tienda a las 7 de la tarde y quizás se va a las 7 de la mañana 35 euros si por un poco más tienes un hostal o sea me parece un poco un camping un poco cabrón la verdad lo que os digo lleva ya muchos días muchos kilómetros y al final acabas un poco agotado que realmente es que nico montañitas me parece una auténtica bestia si vais a hacer el gr11 si camináis más o menos bastante el gr11 se puede hacer en 30 días de forma normal sin esforzarse demasiado o sea que es bastante factible en hacerlo en 30 días conozco muchísimas personas que lo han hecho pero en 25 días casos 5 días de diferencia pueden ser mucho más duros claro ahora mismo 42 kilómetros que le tocan ese mismo día 2500 de subidas 3500 de bajada porque ya empieza a bajar la garrocha 20 con rompe piernas eso me quedan tres días que no que no os confunda estar ya fuera de lo que es el pirineo aragonés que hay tramos aquí en la garrocha la alta garrocha para ser más preciso bastante demoledores sólo me quedan dos etapas de 41 y la última de 36 pero es que cuanto más cerca lo tengo más cuesta más impedimentos me pone quiero acabar y no solamente más impedimentos sino que realmente cuando al menos no sé que si os pasa a vosotros los que hacéis senderismo si me podéis dar vuestro feedback yo al menos cuando estoy llegando al final que me quedan ya un par de días para llegar a al final de la etapa al final de la aventura del sendero me suelo poner como un poco nervioso y es como que psicológicamente me agota un poco más porque estoy llegando pero aún me quedan un par de días un par de noches no sé si os pasa también a vosotros que cuando estáis llegando al final es como parece que parece que se alarga más el trayecto también ha sido muy muy bruto muy muy bestia esto es durísimo camino está hecho para que vayas vayas pasando por pueblos y los pueblos suelen estar en valles problemas que de valle a valle tienes que subir una montaña y bajarla exacto lo que tiene la sobre todo el gr 11 a diferencia de la hrp es que para bajar a un pueblo porque cada cada día o casi todos los días pasas por un pueblo eso hace que el gr 11 tenga mucho más desnivel acumulado que la hrp que por lo normal sería creer que la hrp es la más difícil como la que sube más y realmente la hrp por desnivel es inferior y qué pasa que la hrp caminas la mayor parte por altura y subes a más altura pero por bajar no sueles bajar un valle muy abajo para llegar a un pueblo porque como es el camino más corto ya no interesa ir hasta el valle interesa ir al siguiente cuello así que el gr 11 es quizás de los tres senderos el más duro no conozco mucho el gr 10 sí que es verdad que el gr 10 al ser por la parte francesa que es más húmeda pues puede ser con otra filosofía no pero que el gr 11 tiene mucho desnivel bajas muchísimo subes muchísimo todo por llegar a alguno de los pueblos que transcurre dicho sendero no da rodeo está el problema que pasa que cada día ha ido haciendo una unos 2000 metros de subida 2000 metros de bajada y unos 30 kilómetros de media 32 las cosas que me han salido han sido muchísimas empecemos con la lista vamos a ver con las ampollas de los dedos esto sí que son unas señoras ampollas ahora también hay que mencionar estamos hablando que han sido muchos días muchos kilómetros al parecer no no ha ido con las zapatillas adecuadas cosa que hemos ido comentando pero mira esta ampolla y seguir caminando es un auténtico mérito alucinante ha salido otra ampolla en el talón tres ampollas lleva ya bueno rozadura en el tobillo nos está haciendo una especie de análisis de jodiendas que le han pasado lleva ya dos ampollas en los dedos una ampolla en el talón y una rozadura en el tobillo menudo percal está hecho esta bestia dos tendones rotulianos inflamados y aún así sigue caminando una contractura en el cuadriceps es decir se le estarían garro y además dice que por la rozadura en el tubillo tuvo que cortarse un poco el zapato pues me parece o sea es que por esa razón he decidido llamarlo la la bestia del del gr11 porque es que realmente yo quizás no sé si hubiese abandonado pero más de uno aquí ya hubiese abandonado está claro el genio de la lámpara va a salir de tanto frotar y seguimos rozaduras en los hombros los hombros los tengo así lo de rozaduras en los hombros a mí también me pasó en mi romántica travesía de los pirineos e incluso me salían como de granitos y tal pero yo es que allí llevaba muchísimo peso pero bueno creo que el mismo peso que nico montañitas que creo que dice 20 kilos yo más o menos también rondaba a lo mismo así que hostia sabe sé lo que es la rozadura en los hombros y acaba siendo un poco pesado porque no puedes hacer otra cosa que joderte la verdad todos de todo el día rozar esto también en la cadera tiene enganchada la mochila la oreja derecha la tengo quemada el sol siempre sale de este a oeste me daba por él tampoco quería olvidarme de las condiciones meteorológicas la importancia del factor psicológico que vienen lo dice en mano porque si estás fuerte de mente caminas con dolor pues sí porque realmente las pedazos llagas que tiene que estar a carne viva carne abierta seguir caminando con ese dolor a cada paso cuando sabes que te queda mucho y vas a caminar mucho realmente es de una auténtica bestia de los pirineos es lo que es yo por ejemplo en mi romántica travesía de los pirineos cuando llegué a venas que bueno antes de llegar a venas que me empezaba a salir un pinzamiento aquí en el hombro y tuve que lidiar con los últimos 400 kilómetros un poco más con un pinzamiento en el hombro muy pero que muy jodido y a medida que pasaban los días eso se incrementaba a lo que muchas veces eso en la serie no se ve pero muchas veces me paro para descansar un poco el hombro yo no estoy cansado pero tengo el hombro que es que parece que me voy a quedar manco porque es que un dolor pero brutal ahora bien claro un dolor en el hombro podría ser un abandono está claro pero al no ser en la pierna es mucho más asumible pero hostia así que es verdad hay que saber caminar con el dolor vale pero si realmente es muy común cuando uno va a hacer algo así pues que pasen estas cosas por esa razón hay que estar preparado para todo yo realmente las últimas minas en mi hrp zona de los tres miles las dos veces que fui a los alpes no me hice ninguna llaga así que es verdad que llega un momento que como mis entrenos son de adaptación para este tipo de deporte por eso me gusta mucho nico montañitas porque claro yo lo vivo como una aventura pero para mí sigue siendo igualmente un deporte si te entrenas para ello no solamente físicamente en lo que es fuerza sino el lo que es la adaptación que no me vaya a joder el hombro que no me vayan a salir llagas que no me vaya a destrozar pues una rozadura claro nos comenta nico montañita que nos ha hecho una lista una contractura de cuadriceps yo creo que la contractura de cuadriceps se puede solucionar no lo sé vale me gustaría hablar con nico montañitas no sé si se acordará mucho de esta travesía creo que esto es del 2015 es de noviembre del 2015 o sea fíjate si hace tiempo que hizo la transpirinaica pero creo que lo de la contractura de cuadriceps se puede solucionar porque yo también he tenido contracturas haciendo senderismo creo que se puede solucionar haciendo estiramientos después de cada marcha cuando empieza el día hacer estiramientos yo en lo personal no los hago porque no considero que tenga que destensar el músculo el músculo está relajado si está tenso es otra cosa pero si yo considero que me levante y tengo el músculo relajado he dormido bien y tal no estiro una vez yo ya establecido la zona de pernocta no solamente cocino y monto todas las cosas sino hay una sesión de estiramientos y como más fuerte sea esa sesión de estiramientos me asegura que al día siguiente esté en mis mejores condiciones óptimas para seguir caminando así que yo creo que lo de la contractura de cuadriceps es posible que no solamente sea por haber hecho una cantidad inhumana de kilómetros sino seguramente por no haber hecho estiramientos se puede solucionar el tema de las ampollas de alguna manera yo creo que si no sabría decirte exactamente cómo vale porque yo al fin y al cabo lo que he hecho ha sido una adaptación a caminar es decir caminar todos los días caminar con diferentes tipos de calzado pero creo y eso lo suelo hacer bastante ya lo investigaremos en una sección que quiero abrir también en este canal ya lo investigaremos que será como de investigación pero no no vamos a tocar aún esta sección que era un poco sorpresa pero creo que la clave para que no salgan ampollas creo estos creo es de vez en cuando caminar descalzo ahora quizás me tacháis de loco vale pero al caminar descalzo no vamos a entrar en temas de por qué creo esto porque no sé cuánto pero sí que es verdad que al caminar descalzo los pies se endurecen un poco y porque nos salen llagas por muchas razones por rozaduras por tal no sé qué pero normalmente es porque tenemos un pie la piel muy blandita de abajo yo no os voy a enseñar mis pies pero os bien aseguro que mi planta del pie la piel está está dura está dura y yo suelo tener la costumbre de siempre que puedo camino descalzo siempre que puedo vale no tengo esa costumbre de salir x días a caminar descalzo pero siempre que puedo lo hago y eso creo que endurece en mi pie así que para quizás sería un buen método no lo sé esto lo podemos averiguar en esta sección de investigación que voy a tener en twitch pero que aún hay que preparar muchas cosas también nos está explicando aquí nico montañitas que ha cruzado una ola de calor niebla lluvia granizo y a ver si se quita esto no sé por qué no se quita y una tormenta eléctrica ahí va que la estoy liando más y una tormenta eléctrica una tormenta eléctrica a ninanyway cruzó una tormenta eléctrica yo cruce una tormenta eléctrica es lo que os digo preparados para que puedan pasar estas cosas porque lo más normal sería que fueras son muchos días en la montaña al fin y al cabo se juntan diferentes corrientes de aire y es normal que puedas pillar una tormenta eléctrica de hecho con pau calado no pillamos una tormenta eléctrica pero sí que vemos episodios eléctricos vale lo de siempre el factor psicológico tenerlo a tope eléctrica he cogido de todo y que te cojo una tormenta a 2.800 metros me he cogido unas cuantas y se pasa muy mal y más yendo solo porque esa es otra otra cosa que ha sido un hándiga yo creo el más bestia porque el físico sí es que se pasa muy mal y más yendo solo porque esa es otra otra cosa que ha sido un hándiga yo creo el más bestia el ir solo porque claro al ir solo a mí me gusta mucho ir en solitario hay que decirlo no pero sí que es verdad que cuando fui con pau calado me lo pasé muy bien porque siempre tengo un compañero ahí para pegar un chiste para pegar una broma para comentar algo para para decir mira qué bonito esto o has visto otros corzos has visto este lago vamos a nadar aquí vamos a a veces como que nos retábamos un poco de vamos a ver si bajamos el tiempo del último cartel que hemos visto entonces ir con alguien es divertido está muy guay en lo personal creo que me gusta más ir en solitario pero nunca voy a cerrar las puertas a nadie de hecho al contrario cuando analicemos los vídeos de los viajes de waliver lo que es la travesía de los himalayas que se han hecho os explicaré por qué aún no puedo hacer esa travesía pero el ir solitario como nos está diciendo en nuestro aventurero nico montañitas ha sido un hábdica para él supongo porque tantas horas solo pues uno acaba pues un poco abrumado aburrido no es la palabra pero sí que llega un momento que quieres hablar con alguien y como en la mayor parte del pirineo al menos aragonés no hay mucha cobertura a veces son muchos días que no hablas con nadie no sé en qué fechas ha hecho esto pero yo he estado cruzando el pirineo en mayo en algún gr que había hecho y realmente son muchos días sin hablar y realmente sí que realmente es un hándicap algo bastante bueno esto es un poco relativo a mí me encanta ir solo pero sí que es verdad que es un poco jodido de digerir en algún caso y es que la soledad es complicada tener que cada día buscar un sitio donde dormir donde comer sin saber nada sin saber por dónde pasarán y donde dormirás acampar en un sitio solo en otras palabras vas a pasar incertidumbre porque cuando tú vas con alguien puedes ir debatiendo donde es mejor ir a pernoctar sería mejor bajar al pueblo no bajar al pueblo mejor dormir aquí o mira yo contigo más arriba o arriba no hay nada entonces si vas con alguien no hay tanta incertidumbre porque tienes un tienes a un compañero que más o menos os vais apoyando entre vosotros el ir en solitario depende solamente de ti las cagadas te las comes solos y todo te lo comes tú solo por lo que hay más incertidumbre a mí en lo personal me encanta ir en solitario también es verdad que no recomendaría tanto ir en solitario aunque es un poco ahora me voy a contradicir un poco vale porque sí que siempre digo que recomiendo a todo el mundo al menos una vez en su vida ir a hacer una aventura en solitario no hace falta que sea senderismo puede ser un viaje sabático por por tailandia es que no lo sé pero ir en solitario sí que es verdad que por ejemplo en el senderismo o al menos en el montañismo también incluiría esa disciplina no recomiendo ir tanto en solitario por si pasa algún problema si vas con alguien pues te puedes ayudar del otro que es lo que me pasó zarco no sé si estás aquí aún es lo que me pasó con la escalera que me quedé colgado una hora en la escalera es que no sé si habéis visto un irl que hice esta semana me quedé una hora colgado en una escalera colgante porque bueno no vamos a entrar en el tema vale pero básicamente si hubiese ido con alguien allí no hubiera estado una hora colgado de esa escalera que no veas lo que me costó salir de esa escalera no estoy exagerando zarco estaba ahí y sigue estando aquí que mal lo pasé o sea zarco estaba ahí presente que realmente o sea zarco fuiste testigo de de algo que yo siempre digo el factor psicológico que pasa algún problema y hay que saberlo resolver fuiste testigo yo allí en la escalera colgante estaba no sé si se notaba pero estaba un poco rayado digo pero pero por qué se me ha ocurrido meterme en la escalera cómo voy a bajar de aquí si no puedo bajar tampoco puedo subir no llego a la pared cómo lo hago era un poco estresante pero pam mantuve la calma o sea zarco eres testigo de de cómo hay que gestionar el miedo bueno miedo yo no tenía miedo en ese momento pero cómo hay que gestionar este tipo de emociones que pueden llegar a ser jodidas porque yo estaba un poco de es que no puedo subir no puedo bajar qué hago no hay nadie nadie me puede ayudar si hubiese ido con alguien hubiera tirado de la cuerda me hubiera enganchado a la roca y hubiera bajado pero como iba solo no podía hacer otra cosa que mantener la calma y buscar la solución por esa razón no recomiendo ir a nadie en solitario porque te puedes ver envuelto en algún percal en el que necesitas ayuda ni con montañitas parece ser que la soledad la llevó no la llevó tan bien como quizás yo paucalado que también la lleva muy bien ir solo por la montaña llegar al final sabes que está tu novia tus amigos tus familiares quienes quieran que sean esto bueno este grupo que ha venido a buscarle es muy porque muy emotivo y además no sé si se rompe a llorar pero a lo mejor no lo va a mostrar en el vídeo pero en lo más normal es lo más normal sería romperse a llorar la verdad no romper llorar de milagro creo yo yo creo que porque se pone a gritar si no ha llevado bien la soledad acabar algo que cuando empiezas ves muy largo muy duro muy intenso que además lo vas a hacer solo no parece ser que ha llevado muy bien la soledad en contraste al final del camino con tus seres queridos sean quienes sean esta gente que la ha venido a buscar 25 días que cabra de tío la bestia la bestia de los pirineos o sea bueno se escuchará la bestia de los pirineos la verdad o sea realmente lo emotivo que tiene que ser encontrarse encontrarse grande nico pues tiene que ser muy emotivo que no hayas llevado muy bien lo que es la soledad llegar al cap de creos o el final y están todos tus seres queridos allí eso lo hace tremendo así que creo que nico montañitas tenía ganas de terminar entiendo esa sensación yo no es que tenga prisa cuando voy a hacer senderismo de largo recorrido pero no sé por qué en mi cabeza siempre está el llegar el querer llegar entonces sí que es verdad que a veces al final se me hace un poco pesado no es la palabra porque disfruto a cada paso a cada tramo pero así que al final a veces me desespera un poco el que me quedan un par de días y quiero llegar ya quiero estar con mis seres queridos que aunque lleve bien la soledad soy una persona bastante social quiero mucho a mi familia a mis amigos a mis seres queridos y realmente a veces al fin y al cabo tienes ganas de llegar a tu casa y estar con ellos explicarles las historias las vivencias que has vivido así que creo que nico no rompe a llorar o no lo muestra pero sé lo que es yo cuando llegué al final al cap de creos fue una sensación emotiva pero fue una sensación un poco más distinta no fue tan yo creo que no grité fue como y ahora que es que recuerdo que me pregunté esa pregunta y ahora que ahora que es que si quisiese seguir caminando no puedo porque he llegado al mar o sea y ahora que es lo que pensé yo pero bueno estos son opiniones distintas diferentes puntos de vista para mí nico montañitas realmente me parece la bestia del gr11 y bueno en 25 días yo ahora mismo creo que sí que sería capaz de hacerlo en 25 días pero la preparación que haría yo para hacerlo en 25 días sería bastante dura bastante intensa por diferentes motivos hemos visto que nico montañitas nos explica que al final de su travesía le salen un montón de ampollas un montón de rozaduras le sale bueno se le engarrota un cuadriceps no sé cómo lo dice ahora bueno que se jode un cuadriceps eso seguramente es por no haber estirado suficiente rozaduras en los hombros que aquí creo que lo único que puede solucionar este tema es reducir el peso pero me va me va perfecto porque las cosas que las penurias que ha pasado de dolor nico montañitas realmente se pueden se pueden mejorar se pueden arreglar según como lo quieras decir así que si yo quisiera hacer la travesía de los pirineos a lo bestia creo que me prepararía físicamente bastante es decir iría a buscar tener mucha resistencia física que creo que nico montañitas a eso le sobra iría a endurecer mis pies e incluso iría a aligerar lo máximo posible la mochila porque estoy convencido que las rozaduras que a mí también me salieron en mi romántica travesía de los pirineos estoy convencido que eso era por llevar demasiado peso nico montañitas nos dice que va con una mochila de 20 kilos yo en mi romántica travesía de los pirineos también así que creo y en las otras travesías ya no tengo problemas aquí también son más cortas vale pero no noto ni el principio de esas rozaduras es decir ir ligeros estar preparados físicamente y mentalmente y endurecer los pies así que aventureras aventureros ha sido un enorme placer compartir todo este espacio con vosotros realmente es bueno es que realmente a veces intento que no se me caiga la lagrimita porque muchas veces me explicáis cosas muy interesantes que me ayudan a seguir aprendiendo y yo después reboto es decir lo que es vosotros yo lo reboto para los demás así que para mí y lo digo muy en serio no lo digo con ánimo de hacer peloteo pero para mí esta comunidad tiene un valor incalculable porque es de verdad por ejemplo aquí lo estáis viendo enric luzán me ha ayudado muchísimo con reducir el peso de la mochila así que esto es como una especie de retroalimentación así que os doy muchísimas gracias por todo vuestro apoyo lo de siempre si conocéis algún canal que quiera dar a algo o sea un canal que quiere que revise que mire o tal pues aquí os dejo el email de análisis arroba el y del pirino puntocom donde si me lo recomendáis le echaré un vistazo casi seguro así que aventureras aventureros ha sido un placer y lo de siempre salud y aventura nos vemos en un próximo contenido